Soy Jorge Ameal y les voy a mostrar el trabajo que hicimos de restauración sobre las mesadas de los camarines del Teatro San Martín sacándole todo el material degradado del lustre tratando de dejar la madera en el estado virgen que estaba originalmente en el segundo paso vamos a llevarlos a la máquina lijadora para hacerle un lijado profundo y emparejar todos los poros que tiene la madera después viene el paso del lustre le tiramos la laca transparente después se seca y se da la calentación ¡Gracias!